Yo conocí una vez a un colibrí, que esto jugaba con las flores. Se intoxicaba cuando iba al jardín, y le barriaban sus olores. A sus sedas y picañas, le causaban urticaria. Los casmines y azales, problemas de estomacales. Al colibrí de carlos por un hogar, se le puso el piquito rojo. No pudo más y decidió de mirar, como una lágrima en los ojos. Y se hundía sus maletas, y se fue de las violetas de su colibrí mamá. Al vivir a la ciudad, en un apartamento, yo siento cemento. No pudo más y decidió de mirar, como una lágrima en los ojos. Volando solo por una ciudad, sin ningún rostro, con un silbón. Una linda sin colores, sin jardines y sin flores. Él creyó que se moría, cuando entró un marido. El colibrí de pronto y mal vino, que eran los libros como flores. De muchos petalos y se asomó a un mundo lleno de colores. Y por lo ajusta el horizonte, por caderas y por montes. Y las flores, al pasar, no lo hicieron estudiar. Y tanto pudo ver, que yo no he aprendido a leer. Entre dos libros iba el colibrí, con su piquito investigando. Sin darse cuenta como en un jardín, los textos fue polinizando. Y puso la geografía, con la trigonometría. Luego la filosofía, la llenó de poesías. Haciendo libros con una visión, distinta del conocimiento. Se coloreaba la imaginación, y florecía el pensamiento. Todo se iba a seguir cambiando, y la vida transformando. Y la gente que leía, poco a poco comprendía. Y el mundo fue feliz, y todo por un político diría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Corazón. Gracias. A las autoridades, a la cultura que nos ha pasado. A que están por algo, a la gente, a tu familia que están por ahí. Y a todos ustedes, queridos amigos. Muchísimas. Aplausos Aplausos